Por la marcha de Fujimori, por la libertad de Fujimori. ¿Por qué tenemos que liberarlo? Porque es inocente, pero debería estar en la calle. Debería estar fuera del control que está. ¿Dónde está? Está de prisión, pero. ¿En dónde, pero? Ah, en el palacio. ¿Por qué estamos marchando hoy? Exigimos la libertad de Chino Fujimori. 5 de octubre en la revolución a nivel nacional. Exigimos la libertad, por favor, que lo sancionen de una vez. ¿Y por qué lo deben liberar para ti? ¿Por qué la deben liberar para ti? Nosotros apoyamos toda la juventud a Chino Fujimori. ¿Él está enfermo? Está enfermo y exigimos su libertad para que pueda estar libre. ¿Cuál es su enfermedad? No sé precisamente. También se puede liberar un poco porque ya es mayor, ¿no? Ya, pues ya tiene más ya de 60 años. ¿Cuántos años tiene? Más de 60 años. ¿Te acuerdas cuál fue el primer partido político de Alberto Fujimori en el año 90? ¿Perú 2000? Perú 2000 y el 2000, ¿no? Ah, en el año 90, ¿no? En el año 90, ¿su primer partido? Claro, ese ha sido su primer partido. Nosotros queremos saber a nuestro líder, ¿no? Fujimori, que se libere. Pobrecito, mire. ¿Por qué? Porque es mayor, está mayor, ¿no? ¿Cuántos años tiene Fujimori? Él ya es una persona de edad. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Fujimori? ¿Cuántos años tiene Fujimori? Tiene, va a cumplir. Va a cumplir, va a cumplir el próximo año, el 28 de julio. ¿Qué estudió Fujimori? No, no. ¿Verdad? Tiene su edad o más tiene. Tiene su edad, ¿no? ¿Por qué debe salir libre Fujimori? Porque él ha hecho muchas obras acá en el Perú, acá, 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 aquí. Estamos muy agradecidos por él, porque tenemos colegios. Tenemos, eh, tenemos... Tranquilidad. Tranquilidad. Ahora, ahora está volviendo vuelto el terrorismo, vuelto, está volviendo. A, 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 a los pueblos de acá de... ¿Cuánto tiene un palazo? Cuando el urigancho, están poniendo banderas con la hoja y el martillo. Están tratando de asustarnos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este presidente que está...? ¿Qué, qué estudió Alberto Fujimori? Este, Alberto Fujimori, el terrorismo desapareció. ¿Qué estudió Alberto Fujimori? Él, bueno, no sé, pero yo lo único que sé es que ha hecho muchas cosas por Perú, ¿ah? Gracias a él tenemos colegios. Él está injustamente, ya es una casaca libre, ya. ¿Por qué debe ser liberado Alberto Fujimori? Según lo que se viene aconteciendo todos estos, en estos años, se viene todo ya estremeciendo cada vez en el país, ya, con tantas cosas que pasan, la violencia, las violaciones, el maltrato a las mujeres, que antes no se daba mucho, ahora se viene dando demasiado. O sea, porque Fujimori está preso, ahora hay feminicidio. Demasiado, ya excesivo, ya diría que es un extremo al que estamos llegando a esta situación de este año. ¿De dónde viene, papi? De Los Olivos. ¿Y cómo está viniendo hasta acá, en Metropolitano? De mi trabajo en taxi. Ah, en taxi, muy bien. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo? ¿Por qué está aquí? ¿Parchando por qué? Por el Fujimori. Para que se haga libre, ¿no? Así es. ¿Por qué tiene que ser libre para ti? Porque hizo un montón de cosas para nosotros. ¿Dónde está preso ahorita? Disculpe. ¿Dónde está preso ahorita? No, no será decir. ¿Cómo eliminó el terrorismo Alberto Fujimori? ¿Cómo eliminó? Gracias a los conjuntos de policías y gracias que tomaron de rehenes, tomaron de rehenes a periodistas, tomaron de rehenes y ya lo liberó gracias a un... A Gustavo Gorriti también, ¿no? Bueno, en ese sentido no me acuerdo muy bien, pero sí de Gorriti no me acuerdo. ¿Dónde está preso? En San Borja. En San Borja está preso, ¿no? En el pentagonito, ¿no? Sí, caballero, ahí está. Metro Alberto Fujimori. ¿Cuál es el segundo nombre de Alberto Fujimori? Chino Libertad. Bueno, así dice...